Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con Ricardo Triana y él nos va a contar un poco sobre las diferencias que hay entre el EMUI que tenía el Mate 10 y este que tiene el P20. Muy bien, encontramos en este equipo que tenemos una versión un poco más evolucionada que es la 8.1, en esta versión entonces encontramos algunas otras características nuevas como por ejemplo el reconocimiento facial que permite hacer el desbloqueo del equipo, entonces no solamente voy a poder hacer la configuración por pin o por un lector de huella que está ubicado en la parte de abajo, sino que también mostrando el equipo de frente, mi rostro es capaz de detectarlo y desbloquear el teléfono automáticamente, esa es una de las características más importantes y diferentes con relación a lo que teníamos en la serie Mate 10. Encontramos también otras características de conectividad, cuando vamos a compartir archivos con otros equipos, especialmente cuando tenemos otros sistemas operativos diferentes, a veces la compatibilidad es un poco complicada, entonces nosotros en Huawei queremos solucionar esto para que compartir archivos sea muy sencillo y lo hacemos a través de Huawei Share 2.0. Esta versión entonces me va a permitir compartir archivos a través de diferentes mecanismos, bien sea cableados o también inalámbricos, para poder específicamente compartir fotografías, archivos y otra clase de documentos que yo pueda tener permanentemente en el teléfono, es una función bastante útil. Otra característica importante tiene que ver con el diseño del software de la cámara. Hay algunas diferencias con relación a lo que encontrábamos nosotros particularmente con las características de Mate 10 y versiones anteriores, en donde encontrábamos que salía un menú que se desplazaba hacia ambos lados, entonces vamos a encontrar una integración para que sea más fácil encontrar en el teléfono directamente sobre la pantalla aquellos elementos que se usan más frecuentemente y en la parte de arriba entrar a las configuraciones que son comunes a los elementos de la cámara, entonces también se ha cambiado un poco algunas aplicaciones nativas para darles un mejor sentido. Perfecto, muchas gracias Ricardo.